Ayer visitaron nuestra localidad después de haber pasado por diversas playas rocosas buscando localizaciones, el director Adolfo Dufour del documental Luis Cernuda, habitante del olvido, acompañado del cámara Mariano Izquierdo, el técnico de sonido Enrique Saavedra, el productor Joaquín Recio, así como José Manuel Cabrera, ayudante de dirección y la concejal de turismo y playas del Ayuntamiento de Manilva, Eva Galindo. Según hemos conocido, la productora Atrapasueños ha decidido, tras esta visita, que la playa de Chullera de nuestra localidad sea el escenario de una secuencia del documental con la participación de la actriz Gloria Vega. El rodaje tendrá lugar durante varios días del próximo mes de mayo. Recientemente el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, recibió en su despacho en Madrid a Adolfo Dufour, director de la cinta, Joaquín Recio, productor, y el actor y cantaor Juan Pinilla. En esta reunión se explicó el proyecto cinematográfico y el momento del proceso de producción que ya está en rodaje en diferentes ciudades y escenarios. Luis García Montero manifestó su interés en que se pudiera ayudar en el resultado final por parte del Instituto y pudo compartir con Adolfo Dufour algunos puntos de vista y sobre todo conocer más el trabajo de este prestigioso director de documentales con premios importantes en su carrera. Tras la reunión, tal y como se acordó, se le ha hecho llegar al Instituto algunas líneas de colaboración con el documental, especialmente aquellas dirigidas a la difusión de la misma, abordando así la posibilidad de exhibición de la película en las sedes del Instituto Cervantes. No obstante, en unas semanas se podrá ir dando forma a la colaboración y cooperación entre ambas partes. Por parte de la productora, Joaquín Recio ha manifestado que es muy importante cualquier apoyo institucional, pero si viene de la mano del Instituto Cervantes es extraordinario, porque es lo que se merece el protagonista de la película. Luis Cernuda y su compromiso. La película documental Luis Cernuda, habitante del olvido, comenzó su producción en 2019 tras el periplo del director y su equipo en el documental Lo posible y lo necesario, sobre Marcelino Camacho y que tuvo un gran impacto en salas y se ha estrenado en la 2 de Televisión Española y en Amazon Prime Video a nivel mundial. Por la irrupción de la pandemia, el calendario del rodaje del documental se paralizó durante prácticamente todo el 2020. La productora andaluza Atrapasueños ha impulsado este documental que cuenta con la autorización y apoyo de los herederos de Luis Cernuda, así como de varias instituciones, tanto locales como supramunicipales, que han manifestado su apoyo en la producción. El documental espera tener un largo recorrido en 2022, año del 120 aniversario del poeta sevillano y universal de la generación del 27. El rodaje ha pasado ya por varios escenarios, entre ellos la residencia de estudiantes en Madrid y esta primavera se espera realizar el grueso del mismo en Andalucía, aunque ya se filmó la casa natal y los curiosos objetos que dejó Cernuda antes de partir al exilio. Andalucía tendrá diferentes escenarios como Guillena en Sevilla, Sevilla capital, Manilva, Campillos, Málaga capital, Puente Genil, Córdoba, entre otros. La edil de turismo, Eva Galindo, destacaba la importancia de este rodaje en nuestro municipio por el nivel de proyección internacional que supone para Manilva y sus playas. Bueno, desde la delegación de turismo seguimos trabajando para proyectar una imagen del municipio a nivel nacional y también internacional. Gracias a esta productora ha elegido las playas de Manilva para firmar un documental sobre la vida de Luis Cernuda. Va a ser un documental importante que se va a proyectar en toda España y creo que también a nivel internacional y lo que queremos es que Manilva suene en todos los rincones que sea posible porque así atraeremos turismo de calidad y turismo interesado en conocer el municipio. Bueno, durante la tarde de ayer estuvimos todo el tiempo mirando las distintas zonas del municipio que fueran atractivas para grabar este documental. Se quedaron sorprendidos con las playas que tenemos en el municipio y han decidido grabar varias escenas con nuestro litoral marilveño como reclamo, digamos, promocional. Sobre el documental en sí, cabe destacar que una de las primeras reivindicaciones vitales del autor es la defensa de su amor, el amor homosexual en su vida, pero el amor en libertad en su concepción más amplia y humana. Su forma de sentir y vivir, su homosexualidad, sorprende a propios y extraños cuando consideramos la homofobia estructural de las sociedades occidentales donde vivió. Sin duda un hombre con una valentía y una forma de sentir tan especial que dejaría su impronta en maravillosos versos. Su compromiso político le llevó a experiencias tan importantes e intensas como fue la de combatir en la guerra civil en defensa de la república. Un modelo de estado y sobre todo una apuesta por una España nueva que le llevó a ser uno de los activistas de aquellas misiones pedagógicas en tiempos de la segunda república. Sus ideas le llevaron a un exilio que sigue aún produciendo dolor desde la memoria. Un exilio del que nunca volvió y nunca quiso volver porque aquí, como él decía, gobernaba la canalla asesina.